Hola, qué tal amigos, bienvenidos a la clase de arte con Marcelo Vasco P. Hoy vamos a aprender a hacer esta figurita de este animalito en base a círculos. Hemos utilizado círculos para dar la forma de la estructura del animalito. Y los arbolitos en base a círculos también. Para eso requerimos nuestros colores y una hoja blanca. La hoja blanca ya la tengo acá. Cómo primero se debe dibujar, las voy a enseñar. Primero hacemos un círculo. Un círculo, lo haré con marcada. Un círculo. Este círculo va a representar la cabecita. Esto va a representar el hocico. Y aquí vamos a tener el cuello. Y hago un círculo ovalado. De esta forma. Que va a representar parte de la pierna de este. Su piernita va a estar acá. Círculo y pierna. Círculo y su piernita. Como estaría caminando. Vengo acá. Otra vez hago otro círculo. De esta vez ovalado, ¿no? Va a representar parte del cuerpo. Y otro círculo ovaladito. ¿Sí? Y aquí le puedo colocar sus patitas. Pongo su pierna. Y la colita. ¿Sí? De esa forma tengo el diseño en base a círculos. Ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es ir trabajando del punto círculo, 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 círculo. Círculo, círculo. En forma de óvalo. ¿No ves? Estamos practicando esto. Listo. Ya lo tengo. Vengo acá. Círculo, círculo, círculo también. Mira. Círculo, círculo. Y le pongo unos bigotitos. Y empiezo a hacer las aitas que les he dicho. Como si fuera la melena. De un león. Algo. ¿No? Su melena de león. Listo. Aquí. Otra vez. Círculo, círculo, círculo. En base a lo que hemos dibujado. Círculo, círculo, círculo. ¿No? Ya lo tengo el círculo. Ya lo tienes las patitas vos. Lo único que lo estoy engrosando. Y el círculo. Nada más. Círculo. Vengo al su cuerpo. Otra vez. Círculo, círculo, círculo. Esto es en base a estos círculos. Es fácil ya dibujar el animalito que queramos. Círculo, círculo, círculo. ¿No? Ya lo tengo el círculo. Ya tengo el esqueleto que estamos armando. Ponemos sus patitas. El círculo. Y gelamos. Vengo acá. Círculo, 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 círculo. Otra vez medio voladito. ¿No? Círculo, círculo. Ponemos sus patitas. Y la cola lo formamos en base a círculo. Ya tengo el animalito armado en base a círculos. ¿Lo ves? Y es más fácil hacer así. Círculo, círculo. Esto se llama el encaje. Ya. Una vez que tengas eso, ya tengo el círculo. Ya tengo el círculo. Lo pintamos. Vamos a ir pintando suave, suavito, 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 hasta aquí abajo. ¿Sí? Suave, suave, todo el cielo. Suavito. ¿No? Suavito. Vamos haciendo todo suave. ¿Sí? En la parte de abajo, ya podemos empezar también a pintar suave. Esta vez me he preparado el amarillo. Lo vamos a colocar amarillo. ¿No? De oscuro a clarito. ¿Sí? De oscuro a clarito. Todo es amarillo. Toda la parte de la hoja. ¿No? Toda esta parte de la hoja. ¿Sí? Y vamos a ir combinando. Ahora el amarillo lo pongo un poquito de verde. Verde suave también. ¿Sí? Suave. Estamos entremezclando. Estamos entremezclando. Así, a la rápida. Y aquí arriba lo puedo mezclar con un poquito de azul. Entonces, de oscuro a suavito. Sí, oscuro a suavito. Sí, así voy haciendo toda la hoja. Vamos a ir avanzando. Aquí ya lo tengo un poco más avanzado. Un poco avanzado. Ya hice pequeños círculos. Y tú haces círculos. Y tú haces círculos, círculos, círculos. Círculos, 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 círculos. Puedes poner círculos, círculos aquí. Por aquí, donde tú quieras. Con los colores que quieras. Círculos, 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 círculos. Con los colores que quieras. Unos grandes, unos pequeñitos, unos más grandes. Sí, los colores que tú deseas. Vamos a ir mezclando los colores. Círculos, 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 círculos. Sí. Una vez que has hecho eso. Podemos ponerlo. Las ramificaciones. Podemos poner un arbolito que salga de aquí. Por acá. Por aquí. Que se vaya uniendo. ¿No? Puedes poner el tallito. El arbolito. Otro arbolito por aquí. Que vaya así. Otro arbolito por aquí. Que se vaya uniendo. Estamos poniendo los arbolitos. ¿Sí? Así se van a ir uniendo. Estamos uniendo. Y empezamos. Ahora a pintarlo un poquito más. Ya más. Con calmita. Suave. Suavito. Suave. ¿No? Más parejito. Más limpiecito el trabajo. Suavito. Limpiecito. Que vaya. Mirá que hay diferencia. ¿No? Suavito. Suavito. Voy haciendo eso. Suavito. Suavito. Y puedo mezclar con un azul. Tengo un poquito de lila. Para oscurecer. Y un poquito de aquí. ¿No? Así voy mezclando. Fíjate la diferencia. Aquí está más trabajadito. Y aquí. Y puedes retomar esto con más fuerza. Más fuerte los colores. Más llamativos. Puedes ponerlos. Ya. Eso. Lo mismo abajo. Trabajo con un poquito de amarillo. Verde. Más parejito. Parejito. Vamos haciendo. Marcando. 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 Marcando así parejito. Podemos pintar un poquito de verde oscuro. Verde oscuro. Más suavito. Puedes poner pastitos. Pastitos que estén elevando por aquí. Y aquí. De esta forma. Vas agregando pastitos. Y fíjate. De aquí a la mitad. Esto estamos trabajando bien. Suave. Aquí fíjate. A la rapidez. No es igual. Entonces tenemos que ir. Trabajando más finito el trabajo. Sí. Más finito el trabajo. Sí. Así suavito. Mezclas colores. Que se vaya entremezclando. Para que esté más elegante tu trabajo. ¿Ya? Y aquí yo ya lo tengo un poquito más avanzado. ¿No? Ya está más avanzado el trabajo. Como oxeros. Ya le he puesto detallitos. Pastitos por acá. Que se vaya sentando. El animalito. Como estaría. Caminando en el pequeño bosque. Vamos haciendo así. Y con color más oscuro. Puedes dar pequeñas sombritas. Donde tú quieras. Puedes darle. Pequeñas sombras. ¿No? El arbolito también aseglar. Dar pequeñas. Pastitos. Pastitos. Donde tú quieras. Deformar. ¿Ya? Listo. ¿Qué tal? Espero que te haya gustado este arte. No te olvides suscribirte a las clases de arte con Marcelo Vasco P. Y marcar un me gusta. Nos vemos. Hasta la próxima clase. Chao.